En el marco de una operación conjunta entre la Guardia Civil de Acoruña y Ourense, denominada Cómodos, se ha detenido a dos hombres de 19 y 29 años y a una joven de 23, como presuntos integrantes de una banda que cometía robos con fuerza en viviendas de varias localidades de Galicia. En Ourense lo hicieron en viviendas de Ayariz y Pereiro de Aguiar. Los tres integrantes de la banda son albaneses y tenían su domicilio eventual en Pontevedra. Se desplazaban en vehículos con matrículas falsas a las localidades donde realizaban los robos. Tras el asalto a las casas regresaban a su país de origen con el botín. En los registros realizados por los agentes se hallaron máscaras, ropa que utilizaban para no ser reconocidos por las cámaras de seguridad y herramientas para acceder a los inmuebles. También se hallaron numerosas joyas provenientes de los robos, muchas de las cuales ya han sido devueltas a sus propietarios. El caso está en manos del juzgado de instrucción número 7 de Acoruña que acordó el ingreso en prisión de los detenidos.